Muy buenas, amigos culés, ¿qué tal? Al parecer el Barça está interesado en el centrocampista colchonero Saúl Níguez, de 24 años. Está dispuesto a pagar una locura, una cifra astronómica, hasta 110 millones, según ha informado hoy el diario ASS. Yo, sinceramente, espero que el Barça no haga esa cagada, no haga esta locura, porque no es que Saúl sea malo, ni mucho menos. Saúl es un buen jugador, eso sí, no vale eso. Para mí, Saúl, ni de coña, vale 110 millones, las cosas como son, sino por la posición de donde juega Saúl. Saúl es un centrocampista ofensivo, y esa posición está más que cubierta, con jugadores como Ricky Puig, que le tenemos que dar la oportunidad, que Valverde ya le tiene que dar la oportunidad, Arthur, De Jong, hasta el mismo Sergi Roberto puede jugar ahí. En vez de que el Barça gaste esa barbaridad en Saúl, lo que tiene que hacer es fichar a un sustituto para Sergio Busquets, un volante, porque Sergio Busquets está de tapa caída. Está fundido. Y el Barça lo que tiene que hacer es fichar a un perfil como Don Belé, del Lyon. Eso es lo que tiene que fichar el Barça. Repito, espero que esta noticia no se cumpla, y que el Barça rectifique, y que no haga esa tontería, y pagar ese pastizal por Saúl. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.